La noche de este miércoles, en el auditorium del Sindicato de Choferes Profesionales de La Maná, el alcalde Juan Villamar Ceballos se reunió con varios dirigentes de la transportación para tratar asuntos relacionados con la Oficina Operativa de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Tránsito. Varias fueron las inquietudes con respecto a este tema, ya que ha existido mucha desinformación proporcionados por medios no oficiales. Que por supuesto no hagan caso de muchas, pueden ser noticias, pueden ser dimes y diretes que se dicen en la ciudadanía, porque es preferible ir a la fuente. El alcalde Villamar llamó al diálogo y a la unidad para de esta forma ser parte de la solución, más no de los problemas. Queremos marcar diferencia con ustedes, con una visión diferente, transformar una ciudad y solo no vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con los concejales y con ustedes. Además pidió no politizar el tema, ya que los únicos perjudicados son los propios transportistas. En veces no asisten a las reuniones y cada uno tiene sus intenciones, sus deseos de hacer polémica. Y les felicito y todos los transportistas estamos contentos con el arreglo que nos ha hecho la vía. Un trabajo que sí lo está haciendo, como se dice, desinteresadamente y está trabajando, hasta aquí se le ve que está funcionando bien en su manera de trabajar, de actuar. Exactamente a mis compañeros, pues tener un poco de paciencia y que todo va a dar, llega a su debido tiempo porque está trabajando el alcalde, está tratando de hacer lo mejor por la transportación de aquí en nuestro cantón. Incluso en el Carmen, lo que no han hecho en cuantos años de la pavimentación, pues conjunto con el señor prefecto ya lo han hecho, esa pavimentación en la vía principal del Carmen. Transportistas, qué mejor, ver unas vías de primera y de calidad aquí en nuestro cantón, que no va a ser digno en felicitarles y agradecerles. Nosotros como transportistas vamos a arrimar el hombro conjuntamente con el señor alcalde. Más indicó que como alcalde viene trabajando para mejorar la red vial del cantón, ahí está el asfaltado de la parroquia del Carmen en convenio con la prefectura, asfaltado de la calle Pujilí, se viene el asfaltado de la calle Amazonas, el puente sobre el río San Pablo, entre otras obras más.